Y como agradecimiento a la provincia y a todo el desempeño que hemos tenido acá en Guayaquil, en Guayas, estamos festejando y especialmente con toda la gente que nos ha apoyado durante todo este tiempo. ¿Y esto lo compromete a seguir trabajando? Por supuesto, de aquí eternamente si es posible, la idea es seguir creciendo acá en Guayaquil, como lo hemos venido haciendo, con todos los propuestos. Para finales de año tenemos un nuevo producto, entonces empezamos a desarrollarlo acá en Guayaquil de una manera importante. Nunca hubiera pasado la pandemia, yo creo que eso fue un desafío y me gradué en todas las áreas de la compañía, porque la verdad es que fue muy, muy duro y no lo hubiéramos podido hacer si no hubiera sido por el apoyo de toda la gente que trabaja en local. Creo que esa fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Guayaquil es una de las plazas más importantes. Tenemos acá por lo menos un 60% de los comercializadores. Y Guayaquil nos ha dado una gran satisfacción porque se han cumplido presupuestos y con todos los objetivos que se han planteado acá. Vamos a sacar un producto individual, que es un seguro médico internacional, para que la gente pueda hacerse atender en Europa, especialmente en España. 100% luego de su operador es deducible y la cobertura puede llegar hasta un millón de dólares. Entonces va a ser un producto muy interesante y el costo va a ser muy accesible. Bastante fuerte, especialmente de aquellas compañías que no están reguladas. Son agencias de viajes que venden seguros de compañías que están afuera. Y eso ha sido complicado, seguir compitiendo bajo esas condiciones. De ahí el resto para nosotros ha sido relativamente satisfactorio porque creo que somos la única compañía legalmente constituida que cumple con todas las normas y condiciones de la ley de seguros. Es una asistencia médica para viajes. Si una persona quiere bajar al exterior puede contratar Local, en cualquiera de los medios que tenemos disponibles, que es la página web, a través de nuestra línea 1-800 Local, o en la isla de Guayaquil, o acá en la oficina, que también está cerca de la oficina médica, o por enfermedad o por accidente, que no sea preexistente. Quito, Guayaquil, en el aeropuerto, Loja, Manta, Ambato, Cuenca. Se funciona bastante bien y se puede manejar de esa manera, que se unan a la familia de Blue Car, que sigan trabajando con nosotros y que sigan confiando en una compañía que ya ha pasado y está en los 20 años.